Bienvenidos al canal de Ecléctico. Y hablamos acerca de este fabuloso gran éxito que tuvieron juntas, pero tú no nos dejaste descansar ni un solo ratito porque nos mandaste a cantar en Navidad y te digo, me encantó la canción, la cantamos. Es más, fue el himno de la bonita. Así que, pues, mi querida, mire, yo te digo, feliz Navidad, feliz año a la distancia, un beso gigante. ¿Cómo fue esa creación? Hablemos rapidito de los... Bueno, increíble. La verdad, David, que a mí esa fecha me toca mucho. No sé si es porque cumplo años el 18 de diciembre, pero es una fecha que amo, que me encanta. Y ahora, más que nunca, que soy mamá, pues ir con mi hija a las posadas, estar compartiendo con otros niños. Dije, bueno, tengo que tener una canción para estar ahí. Y ahí fue cuando escribí Tilín Tilín. Y también estuvimos presentando un mejor plan, que es como un resumen de lo que yo sentí que fue el año pasado para mí. Y sé que mucha gente conectó porque nos sentimos iguales, ¿no? Al final del día, el mejor plan siempre es estar con los seres queridos, con la familia, con la gente que uno ama. Eso es lo más lindo que uno puede rescatar de las fechas de las fiestas, ¿no? De que te vuelves a reunir con esos seres queridos que no veas. Y es que, en verdad, tú nos regalaste ese regalo, así valga la redundancia. Me regalaste ese regalo y me hiciste pensar en toda la gente que está por allá, por el Ecuador, toda la familia que no he visto en tanto tiempo. Y creo que te regalé un par de lágrimas al recordarlo porque también hemos perdido muchas personas. Fue un poco triste, pero a la vez tan lindo poder observarlos, poder reunirnos, hacer una novena, inclusive a través del Zoom para poder reunirnos de alguna manera. Ahora, yo sé que Mire nunca se queda quieta. Ella tiene que seguir moviéndose y de repente yo encontré esto. Pienso en la estrategia para enamorarte. No sé, no sé cómo acercarte sin que un vago suspiro salga a relatarme. Oye, es que qué rico son que tiene esta canción. Ahora tienes que contarme un poquito acerca de esto. ¿Cómo fue la creación de este tema? ¿Quién te inspiró a traer este tema al aire? Bueno, cuando me miras una canción que escribí hace cinco años, la tenía guardadita. Definitivamente el amor por el que me inspiró a eso. Esa persona que provocó cosas especiales, cosas importantes en mi vida, que cuando la miras sabes que te pierdes. O sea, sabes que automáticamente el control que tú tenías sobre ti mismo se vuelve un segundo plano y empiezas a volverte un poco una marioneta de la otra persona. Está feo que lo diga así, pero es la realidad. Cuando nos enamoramos todos nos ponemos tontos. Todos nos ponemos cursitos, nos ponemos a la espera de satisfacer al otro y a ponernos a nosotros en segundo plano. Entonces, viví esta canción pensando en eso, sintiendo eso. Y el maestro Alejandro Cañote es quien me acompaña en la parte de la composición, de la parte musical. Ya cuando rearmonizamos todos los acordes y todo lo que queríamos que vista a esta hermosa canción. La tuve guardada tanto tiempo porque no sentía que era el momento para que vea la luz. Y en pandemia la empezamos a producir junto a Joshua Budeje y Marcel Pérez, el productor, y Marcel interviene en arreglos junto con mi persona en la canción. Entonces dijimos, no, ya no puede seguir guardada, ya tiene que conocer la luz y la gente tiene que oírla. Y es que es fabulosa, fabulosa. En tu cabeza siempre sonó este son, ya la tenías dibujada de esa manera. Porque, a mí, es como que fuese tan natural escucharte y tu tono de voz cambió en esta canción. Yo creo que más que cambió mi tono de voz es el que es. Es como Mirela habla, es como Mirela conecta. Más bien yo creo que mis producciones anteriores me obligaban como un poco a llegar o a fingir a una voz como que para empastar en ese entorno. Y lo que estoy haciendo ahora, más bien, es como que ir a mi raíz, ir a lo que me siento más cómoda. Y así fue como nació la canción, como un bolero, David. Entonces nosotros no quisimos decir, ay, es un bolero, pero vamos a volverla una balada pop. No, vamos a dejar intacta la esencia y vamos a guardar eso y a proyectar eso. Porque si tú lees mis biografías y todo lo que tiene que ver con mi carrera, siempre Armando Manzanero fue un referente, los panchos, reyes del bolero, ¿me entiendes? Claro, claro. Componiendo los panchos, interpretando. Entonces es como que, ¿por qué nada de lo que yo hacía sonaba a eso? Porque tenía miedo, porque quizás me decían, eres muy chica, eres muy jovencita para cantar esos géneros. Y no, la gente no va a conectar, no va a entender. Oye, pero entonces... No, definitivamente. No me importa vivir por eso y que bueno, que la madurez de estos años se refleje en las canciones nuevas que hagan, ¿no? Y este es el resultado. Y en verdad, a eso es a lo que me refería. Veo otra, o bueno, la escucho, debería decir, la escucho a otra, a otra Mirela. Pero escucharte en esta canción es la verdad como si es que yo tenía ya el video, es más, en mi cabeza, verte en un gran bowl donde todo el mundo está en el centro, tú entrando, caminando, y pues ir a presentarte como en la década de los 70s, de los 80s, más o menos, donde todo el mundo observaba en el medio del escenario la belleza de Mirela. Ese es mi video cuando escuché la primera vez la canción. ¡Qué bello! La amé. Así que cuando Iván me envió este tema, yo decía, tengo que tenerla, Mirela, tengo que traerla, y íbamos a hablar acerca de ese tema anteriormente. Y recientemente él me comentó, me envió algunas cosas y me decían, pero ¿sabes qué? Tenemos que hacerlo un poquito después, porque Mirela tiene que venir a contarte lo que está pasando con su carrera, y específicamente lo que ocurrió en el Palomino Soundfest. Entonces, ¿cómo fue eso? Bueno, fue la semana pasada, el fin de semana pasada estuvimos en Colombia, en ese maravilloso festival, compartiendo en la misma tarima que Naty Botero, en la misma tarima que Aterzopelados. ¡Wow! Sueño de experiencia, verlos de frente, convivir con ellos en el hotel donde llegamos, en Coraje, en el Hotel Casa Coraje, que es un hotel de Naty Botero que está allá. Si van para Colombia y especialmente para el Palomino, tienen que ir ahí, no saben lo hermoso que es. Y aparte todo ecológico, muy lindo. Y segundo, la experiencia de verlos en tarima, también nosotros poder subir al escenario y mostrar lo que hemos preparado durante tanto tiempo. O sea, después de pandemia yo te pudiera decir que con banda es el primer show así con bombos y platillos. Yo me cuidé mucho, me reservé mucho porque tengo mi hija chiquita todavía conmigo. Entonces, no quería presentarme antes. La verdad, he estado como bastante conservadora en ese punto porque, sí, la pandemia sigue. Hay que estar bien alerta. O sea, si bien es cierto ahora los casos se dan como gripe y como cosas más leves, igual no hay que confiarse, ¿no? Entonces, este fue como mi comeback y fue increíble. La verdad, qué hermoso escenario público. No te puedo ni explicar a ese público lo increíble que fue. O sea, en la primera canción la gente ya estaba bailando. Nosotros en la tarima éramos como que, guau, o sea, todo valió la pena. ¿Cuál es la canción que más recibe, por ejemplo, el público colombiano y saben ya de por sí de ti? Bueno, yo siento que la corriente definitivamente tiene algo que a la gente la vuelve loca. Y es con la canción que cerramos el show y el público reaccionó muy bien. La verdad, te digo, David, yo me sorprendí porque con todas las canciones la gente era como que súper receptiva. Tú sabes que a veces cuando un artista nuevo va a otro país como que tiene que romper el hielo y tiene que ganar entonces la confianza del público, pero aquí fue como que con todo. O sea, la gente desde la primera canción ya estaba vibrando, ya estaba gozando, ya estaba como que disfrutándose el momento. Y es como que al final del día lo que a nosotros como músicos nos llena y nos hace sentir que vamos por buen camino, ¿no? Fantástico. Te vimos por acá igualmente. Estuviste en Miami en los últimos meses del 2021. Ya todavía estoy atrasado. Ya sabes que estábamos, hermano. Yo no sabía que se me está perdiendo ese año. Ese año se me perdió, la verdad. Pero si en el 2021 estuviste por acá, te vi muy activa en las redes sociales. Estuviste en el medio artístico también. Te veía por allá en medio de los Grammys. ¿Cómo se sintió esa sensación de estar? Obviamente tú eres una gran artista de por sí. ¿Cómo se siente estar en tu ambiente? Bueno, increíble, David, porque conoces a mucha gente importante, específicamente en los Billboard que fueron aquí en Miami. Estuvimos con Iván haciendo relaciones públicas, conectando con gente y más que nada como preparando el terreno para lo que vamos a seguir lanzando este año. Entonces es chévere porque uno aprende de voz de otros artistas en los paneles o de voz de manager o de gente de la industria. ¿Cómo se está moviendo todo? Nosotros como artistas independientes y como un equipo pequeño que tenemos junto a Iván y otras personas que nos colaboran en otros países como Colombia, México, Ecuador. Es como que vamos a aprender y vamos a nutrirnos siempre de eso de ahí. Entonces fue muy importante estar y así también la gente te tiene presente. Tu cara se le hace presente, la fusión que representas, lo que defiendes. Es como que yo sí la conozco, yo sí la he visto. Y compartes, compartes de una manera súper cercana con esos artistas y eso te permite que más adelante puedas hacer otros acuerdos como quizás un dúo o en esa semana también me reuní con bastante gente para componer y quizás escribir para otros artistas, que también es uno de mis objetivos. Entonces es muy bonito y es muy enriquecedor. Fabuloso. Yo debo felicitarte como siempre porque me encanta tu música. Yo te lo dije anteriormente. Amo tu forma de presentarte y sobre todo la frescura que presentas antes a través del micrófono, a través de tus canciones, pero a través de verte en la cámara porque me encanta. Es como tenerte aquí en mi casa. Ahora, esto de la locura es otra cosa. ¿Cómo vino esta locura? ¿Cuándo? ¿Ya le lanzaste? ¿Ya está al aire? ¿Cómo estamos en esto? Iván, apenas te la te dijo, me dijo, tienes que poner este material. Entonces ya está sonando en La Bonita, ya tienes lugar en La Bonita como siempre. Pero ¿de dónde vienes? ¿Desde hace qué tiempo la tenías y cómo es que estamos trabajando con ella? Bueno, locura sí es 100% una canción pandémica. Está producida por Marcel Ferrer con arreglos de Joshua y de mi persona también. Y es una canción que es como el lado B de Cuando me miras. Porque entra en ese contexto, tiene influencias de bachata, es mucho más rítmica. Pero si tú la escuchas, la parte lírica de la canción, la parte literal de lo que dice la canción, es como que llevo muchos días buscando las palabras para decirte lo que siento. Y no sé cómo afrontar el hecho de que cuando tú me miras, me robas la calma, todas me desarmas, me traes de cabeza. Ay, estoy entrando a la locura. Y me gusta, o sea, y me gusta esta sensación de perderme porque lo siento contigo. Entonces, es una canción que lanzamos a finales del año pasado. El año pasado nosotros tuvimos un plan de lanzar ocho sencillos y gracias a Dios de mayo a diciembre lo pudimos cumplir. Y la gente está respondiendo muy bien, no solamente en Ecuador, sino también en Colombia, en México, donde ya hemos tenido acercamiento de entrevistas. Aún no tiene video, el video Dios mediante lo vamos a estar lanzando el próximo mes, en febrero, de regalo del amor y la amistad. Y estoy muy contenta porque la canción, cada una se gana un puesto diferente. O sea, cada canción tiene su propio lugar, su propia historia, su propio público, gente identificada, su propia audiencia. Y es hermoso porque en el show funciona muy bien. O sea, yo veo la reacción de la gente con las canciones en vivo y ahí es donde digo, wow, definitivamente esta canción tiene un propósito y lo está cumpliendo, ¿no? Que es lo importante. Qué bonito. Y es que yo creo que como tú dices, para febrero tenemos el himno del amor porque es exactamente lo que a todo el mundo nos ocurre, ¿no? Me traes de cabeza, solamente con que me miras, me traes ya de cabeza, estoy bordeando a la locura. O sea, completamente nos volvemos parte de la otra persona, o mejor dicho, la otra persona es la que se encarga de decirnos a dónde tenemos que ir. Y así es el verdadero amor. Mi querida, mire, yo sé que te dije 15 minutos exactamente. Yo te agradezco mucho por darme la oportunidad de entrar en tu casa y de poder venir a la mía. Siéntete segura de que aquí tienes lugar propio, no ni siquiera. Vienes a la puerta y le dices, así que vienes para acá sin ningún problema. Te envío un beso gigante, cuídate muchísimo, pórtate súper mal y siguen regalando tu música porque eso es lo que la verdad yo añoro día a día. Escuchar más de Mireia César. Y atento, atento David, porque el 21 de enero salimos con Nuevo Sencillo, Esto No Para. Esta vez de la mano junto a Sara Antaneda, una gran cantautora ecuatoriana que está radicada en New York, que ha estado en muchísimas listas virales de plataformas digitales. Así que me siento muy contenta, ella tiene una voz espectacular. La producción está a cargo de Sebastián Montanea, que es un musicazo también ecuatoriano. Y se viene esta canción, así que súper atento, súper atento. Estaremos de seguro conversando contigo y con ella aquí en tu programa a profundidad de lo que significa esta canción. Y ojo, que tenemos muchas ganas de ir a New York, así que aquí en Quita y estamos en vivo y en directo por allá en los estudios. Así que voy a tomar la palabra, me vas armando ahí un colchón para llegar por ahí. Cuarto propio, no te preocupes. Mi querido, mire, te espero por acá. Éxitos, más éxitos y sí comprometida para que ya le traigas directamente a los dos artistas. Me gustaría ver cómo es el productor también con ella y que armemos un grupo aquí. Me parece hermoso y desde ya un abrazo para ti, mi querido David. Gracias por esta entrevista. Me ha encantado conversar contigo. Gracias a mi bancho que nos está escuchando ahí, siempre monitoreando todo. Gracias por el amor que le mete a todo este trabajo, a todo este sueño. Y al... Ya saben, pueden pedir desde ya locura cuando me miras acá en la radio. Y prepárense que el 21 salimos con un nuevo sencillo. Arroba Mirela Music. Me encuentran en todas las plataformas de guitarra. Arroba Mirela Music. Un fuerte abrazo y todo mi cariño. Muchísimas gracias a Mirela. Yo le digo gracias en este momento por haber estado con nosotros. La pueden seguir en Instagram, en arroba Mirela Music. En Instagram, perdón. En Facebook, en YouTube y por supuesto también en todas las plataformas de música. Está como Mirela Chesa. Lo pueden encontrar directamente. Vayan a buscarla. Vamos a seguir haciéndola nuestras. Besos, mi querida. Un cuídate muchísimo y hasta la próxima. Recuerda que para nosotros es importante saber lo que piensas en este canal. Así que danos tu comentario. Si te gustó este video, por favor, darle un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte. Y si quieres recibir más notificaciones acerca de lo que tendremos en el futuro, no te olvides de hacer un clic en la campanita de lado. A propósito, aquí estará el siguiente video que tú puedes disfrutar. Regresamos contigo y más en Atlético.